Buenas noches señoras y señores, soy Raffus, Raffus el Magnificus, y he venido aquí esta noche para hacer un espectáculo de hipnotismo, lo nunca he visto, y para ello voy a necesitar unos voluntarios, por favor, sí, baño al fondo por favor, sí, la señora del moño por favor, sí, el señor del chalequito en el hombro, el pijotilla también por favor, pueden subir, sí, sí, ustedes ahí también, por favor, suban, suban, señora, la del moño, suban, la sorda, ya me tocó la sorda, en todo espectáculo hay un problema, ya lo tengo aquí señores, por favor, van a ir subiendo y van a ir tú también con los pelos esos que parecen los pies de otro, van a ir tomando sitio, cada uno se va a ir sentando en una silla, aquí falta gente, señora, vamos señora, cuidado con lo acercado, muy bien, por favor, siéntense, siéntense, por favor, cabrón o la silla, o bien, o bien, o bien, bueno, señoras y señores, todos estos voluntarios yo no los conozco de nada, no sé quiénes son, de dónde han venido, sí, del fondo, entonces a partir de ahora solamente vais a escuchar mi voz, mi voz, por favor, música, por favor, bajar la música, solamente vais a escuchar mi voz, mi voz es la que manda en vuestras mentes, y siempre a la cuenta de tres me vais a obedecer, ay mamá, señora, cuando cuente tres, usted me va a obedecer, siempre, cuando yo hable me escucharéis, cuando yo no hable, pues no me escucharéis, os pesan los brazos, os pesan los párpados, os pesan las manos, os pesan los pies, os pesa la tibia y el peroné, por favor, aquí necesito, si, ustedes, por favor, sí, los del jueves, que están todavía aquí esperando, que nos llegan los compañeros y nos salieron, podéis pasar, por favor, en la chirigota de punta, sí, sí, ustedes. Gracias.